Buenos días, ¿cómo está? Bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a informar sobre la campaña en contra de las adicciones, es un tema muy importante, queremos estar constantemente informando a todos los mexicanos que nos acompañen en este tema. Es una prioridad el que podamos informar, orientar, concientizar para que los jóvenes no caigan en el consumo de drogas, que no los enganchen, porque eso es el infierno, y que hay otras opciones, otras vías para ser feliz. Desde luego con actividades recreativas sanas, el compañerismo, el deporte, el trabajo, el estudio, la convivencia familiar, la vida es lo más bello que existe. No el camino de la felicidad efímera, el escape, la drogadicción, eso no es vida. Y nosotros tenemos la responsabilidad de informar, de transmitir mucha información. No sólo es utilizar las medidas coercitivas para garantizar la paz, ni siquiera eso es lo lo más efectivo. Lo más efectivo. Lo más efectivo es siempre prevenir, y por eso esta campaña de orientación a los jóvenes. Y vamos a dedicar todos los recursos. ¿Se acuerdan cómo se decía antes para amenazar a opositores o adversarios? Se decía, vamos a usar toda la fuerza del Estado, la razón de Estado. Pues así va a ser la razón de Estado, toda la fuerza del Estado, todos los recursos del Estado para atender a los jóvenes informándolos sobre este asunto. Desde luego se está atendiendo el que haya trabajo, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, esa es la base. Ya conocen ustedes el programa de becas para jóvenes, conocen el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que antes llamaban ninis que ni estudiaban ni trabajaban. Esa forma despectiva de llamar a los jóvenes sin hacer nada. Lo único que hicieron fue acuñar esa frase. Ahora todos los jóvenes tienen oportunidad de capacitarse y de tener trabajo. Esto para que no se diga ¿y qué voy a hacer si no tengo opciones, si no tengo alternativas? Sí hay alternativas, no es la única opción el trabajar como halcón, ser enganchado para estar al servicio de la delincuencia. Hay forma de trabajar. Y también se está creando la infraestructura de atención en el territorio, de atención a los jóvenes, que esto es muy importante, a dónde acudir, qué hacer ante un problema de Rocío. Entonces, lo que está sucedido es. Y nosotros no deberíamos ir a un trabajo del gobierno, que no deberíamos ir a seguir, van a seguir. Más que la campaña en contra de las adicciones, eso es lo que se va a estar escuchando y viendo en radio, en televisión, en los periódicos, sólo eso, durante un tiempo. Y más adelante, así como tenemos el quién es quién en los precios de los combustibles, vamos a estar informando un día a la semana sobre este plan, qué es el fentanil, por qué se propagó, los efectos que produce, todo. Aquí tenemos que informarnos bien todos, capacitarnos bien todos y todo el apoyo del Estado para el plan de difusión, tanto por los convenios de publicidad que se tienen como el uso de de los tiempos oficiales, todo destinado a este propósito. Porque si no detenemos el consumo es muy difícil enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, y lo más grave, todo el daño que ocasiona, el sufrimiento de los jóvenes, el sufrimiento de las familias, todo esto que no queremos que suceda. Tenemos muchas cosas a favor, elementos buenos, por eso me atrevo a plantear que vamos a tener éxito. El elemento principal a favor es la cultura que hay en nuestras familias y en nuestros pueblos, eso es el fundamento, a pesar de que con la política neoliberal se esmeraron en destruir a la familia, que se desintegraron muchas familias, que se perdieron valores culturales, morales, espirituales. Entonces, ahí está la familia y ahí está la cultura en los pueblos. Y tan es así que nosotros no teníamos el problema de consumo, eso creció en los últimos tiempos. Entonces, por eso es reversible. Vamos a poder detener el incremento del consumo y reducir el consumo y hacer a un lado esa forma de vida, que no es vida. Entonces, queríamos comentarles esto y el doctor Hugo López Gatell les va a dar un informe en general, también Ricardo Mejía, Lorena Rodríguez, les van a explicar cómo vamos en esta campaña. Hoy tenemos también una reunión con jóvenes con este mismo propósito. Gracias, presidente. Muy buenos días tengan todos. Como ya comentó el presidente y lo ha dicho en innumerables ocasiones, nuestra estrategia de prevención de adicciones tiene un enfoque combinado, porque necesitamos atender los dos lados que contribuyen a este muy complejo problema y muy grave y preocupante problema que nos dejaron en el país. Por eso es que trabajamos juntos, trabajamos juntos seguridad pública y también salud y todo el grupo de bienestar. En el lado de seguridad pública, como lo mencionamos aquí cuando presentamos la estrategia, el pasado cinco de julio, no hay ninguna limitación en ir a combatir la parte de oferta, de trasiego, de producción, de comercialización de estos productos, los diversos productos adictivos que están contaminando nuestra vida pública y están afectando a la juventud. Y eso tiene su propia lógica, tiene su lógica de inteligencia, tiene su lógica de operaciones y eso continúa sin reducir su capacidad o su intensidad. En el lado de la demanda lo que es crucial, y por eso también lo hemos enfatizado una y otra vez, es que el bienestar sea el mecanismo más efectivo de prevención. Donde no hay bienestar, donde hay pobreza, donde hay falta de oportunidades, donde hay desintegración social y familiar, donde no hay espacios culturales, donde el espacio físico está degradado y está reducido, donde no hay una convivencia armónica entre hermanos, entre comunidades, es un elemento muy fértil al consumo, la adicción, la penetración de las sustancias adictivas. La lógica es muy clara y está plenamente estudiada. El problema es muy, muy complejo, pero hay un componente sumamente claro que donde hay desigualdad social, donde hay marginación, donde hay exclusión, se cultiva la violencia, se cultiva la desintegración de los núcleos familiares y comunitarios, se cultiva la desconfianza mutua entre ciudadanas y ciudadanos. Y ahí es donde la comunidad, la sociedad son una presa fácil de las sustancias psicoactivas altamente adictivas. Son también susceptibles, porque no existen las condiciones sociales de una convivencia armónica, de un desarrollo pleno de la persona en todos sus ámbitos sociales, psicológicos, emocionales y también de integridad física. Y esto causa, produce un importante o múltiples importantes trastornos de la funcionalidad emocional y se empiezan las expectativas de tener una realización a través de distintos modelos, modelos, modelos que buscan una satisfacción de la inclusión de la persona, modelos que buscan desde el punto de vista emocional, esto ni siquiera es consciente, la realización plena a través de un posicionamiento social y comunitario, y además buscan tan sólo el acompañamiento emocional. Eso está causando todo este empuje de las juventudes hacia estos falsos modelos de desarrollo, porque evidentemente son falsos en la medida en que no están logrando satisfacer esas expectativas de acompañamiento, de comprensión, de respeto, de reconocimiento, de afecto y en cambio están llevando a un barril sin fondo, a una calle cerrada en donde los jóvenes no van a encontrar una realización plena, no van a tener una oportunidad de desarrollo, no van a tener una vinculación significativa con sus pares y van a tener el atrapamiento en las adicciones. Las adicciones, por supuesto, dadas la naturaleza química, farmacológica de las diversas sustancias que están a disposición por intermedio de estas distintas bandas criminales que muy aceleradamente lo ponen a disposición, pues tiene además un efecto directo por su influencia en el sistema nervioso que causa adicciones. Como pueden ver es una complejidad social, es una complejidad emocional, es una erosión de en general el tejido social que empieza o termina con la erosión de las personas y desde luego causa una enorme carga de mortalidad, de mortalidad que puede ser por mecanismos directos, por la propia intoxicación causada por las diversas sustancias adictivas, puede ser indirectos, pero cercanos como expresión de distintos trastornos de salud mental y emocional que se exacerban la depresión, la ansiedad y otro tipo de trastornos mayores. Y además pueden ser también indirectos en la medida en que al romper el tejido social y al exacerbar esta desconfianza mutua y esta erosión empiezan a causar la violencia criminal que hoy nos aqueja. Y que, como hemos dicho en otros momentos, es extraordinariamente dramático no sólo por el impacto directo en la salud de las personas, insisto, la salud vista desde una manera amplia, no solamente en las condiciones físicas, sino también mentales, emocionales y sociales, y es una de las causas principales de la mortalidad en nuestro país. Menciono tres elementos cruciales. Uno es, como ya dije, los fenómenos de intoxicación múltiples, dicho sea de paso el alcohol, el abuso en el consumo de alcohol también juega un papel crucial. No olvidemos que es uno de los componentes que también causa importante mortalidad, entonces, es el consumo directo. Segundo, es el efecto que tiene sobre las lesiones de causa externa en dos vías. Una es la violencia, la violencia que está asociada con este fenómeno y también las lesiones de causa externa en los accidentes o las distintas lesiones relacionadas con el tráfico. En conjunto, son la primera causa de muerte en los jóvenes, la primera causa de muerte en los jóvenes, ya sea de manera directa en las lesiones o con los otros fenómenos indirectos que han logrado disminuir la esperanza de vida en nuestro país, como ya lo mencionamos en otras ocasiones. Entonces, en ese sentido la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz ha planteado desde el inicio un abordaje integral. Todo el repertorio de acciones de bienestar que este gobierno ha impulsado, los distintos programas sociales, los distintos programas de promoción al desarrollo comunitario, las distintas oportunidades nuevas de empleos remunerados, son un componente extraordinariamente importante y poderoso. A él le sumamos ya como parte directa de la estrategia el despliegue territorial que tiene que ver con esta recuperación del espacio público en espacios significativos de convivencia y de desarrollo humano, armónico e integral. El componente cultural juega un papel crucial, distintas actividades de cultura comunitaria, no se trata de llevar de fuera exposiciones o actividades culturales, también estas están contempladas y también tienen un papel importantísimo, pero no nos daríamos abasto solamente con creadores culturales externos a la comunidad y además no tendría la capacidad de convertirse en un elemento propio, autogestivo, significativo para las distintas comunidades. Y por ello es que a través de la Secretaría de Cultura se están haciendo actividades culturales que emergen de la propia comunidad y canalizan el enorme potencial que tienen las comunidades y en particular las juventudes. El Instituto de Juventud también juega un papel crucial porque nos ha permitido este espacio de diálogo de joven a joven en donde los promotores de esta integración social y cultural está empujada precisamente por jóvenes. El componente de deporte a través de CONADE ya lo incorporamos también y ahora juega un papel también de disuasor de los elementos de violencia, de canalización positiva, de la energía vital que tienen las juventudes y además también de ser un referente significativo de identidad, de pertenencia y de prestigio comunitario. Estos son algunos elementos significativos. El elemento de salud también lo quiero destacar, el presidente nos ha enfatizado. La importancia de ir avanzando en todos los elementos de la estrategia en forma armónica. Como anunciamos desde el 5 de julio, la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud para atender ambos problemas sumamente complejos. El de salud mental, que es un conjunto muy amplio de afecciones y el de adicciones, que también está directamente relacionado, forman un todo y la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud, como estaba y como aún sigue estando, es muy limitada, es muy limitada. Tenemos muy pocas unidades de salud que sean profesionalizadas en estas capacidades. Tenemos muy poco personal especialista en salud mental, ya sea en el ámbito de salud pública mental, y esta es una de las mayores carencias, o en el ámbito de la atención médica de la salud mental desde la perspectiva psicológica o psiquiátrica. Y, por si esto no fuera poco, la poca capacidad estaba dispersa, porque teníamos a nivel federal tres unidades, tres grandes unidades, la de los servicios de atención psiquiátrica, la del Consejo Nacional de Salud Mental y los Centros Integrales de Salud Mental, que sólo hay 45 en el país, y por el otro lado la infraestructura de adicciones, en donde tenemos poco más de 300 unidades, los Centros Ambulatorios de Prevención de Adicciones, especializados, parcialmente especializados en atender adicciones. Y por intermedio de una asociación civil, los Centros de Integración Juvenil, que este año precisamente cumplen 50 años de operación, tenemos cerca de 100 unidades, es decir, 400 unidades comunitarias para adicciones, 45 Centros Integrales de Salud Mental y prácticamente tres hospitales psiquiátricos federales y en la mitad, un poquito más de la mitad de los estados hospitales especializados en salud mental. Entonces, toda esta capacidad dispersa con graves restricciones de presupuesto, graves restricciones de profesionalización, imposible atender un problema de la magnitud que representa la epidemia de salud mental, la epidemia de adicciones. Entonces, estamos integrando, esto es parte de la estrategia que a su vez se agrega a las transformaciones que estamos haciendo en el Sistema Nacional de Salud, cambiando de modelo, de un modelo de protección social en salud hacia un modelo de cobertura universal de servicios de salud. Y uno de los cambios importantes es la integración de estos tres campos de la salud mental en una sola entidad, que va a ser la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y que será además parte del repertorio de la salud pública. Y esto nos ha permitido desde ya tener las acciones coordinadas en el territorio. Destaco tres. Una es la profesionalización de las unidades especializadas o del personal en las unidades especializadas. La segunda es la transferencia de capacidades. Esto es una metodología formalmente identificada por la Organización Mundial de la Salud que se llama así, transferencia de capacidades o transferencia de habilidades, porque requerimos que en el conjunto de las unidades de primer nivel de atención, es decir, las unidades comunitarias, podamos tener capacidades para identificar, tener un diagnóstico temprano y hacer referencia a dónde aplica de las afecciones de salud mental. Y ahí usamos un modelo que se llama la brecha de la salud mental, cubrirla, cerrar la brecha de salud mental. Este es un modelo que ha propuesto la Organización Panamericana de la Salud y que ya lo estamos utilizando para hacer esta transferencia de capacidades. En la parte de salud también contamos con el sistema de prevención o el subsistema de prevención del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su régimen ordinario tiene cinco programas de salud pública que cubren múltiples aspectos y están incorporados a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz. Y en el campo rural, a través del IMSS-Bienestar, como lo fuimos comentando a lo largo de las giras de salud, tenemos el programa CARA, el Centro de Atención Rural a la Adolescencia, que tiene cuatro componentes, uno de ellos es la prevención de adicciones y también el sumar a IMSS-Bienestar a nuestro nuevo modelo de salud para el bienestar. Y ya desde ahorita a estas capacidades transferidas hacia el nivel comunitario para la prevención de adicciones nos está dando una posibilidad de cubrir el territorio. Termino diciendo, para darle palabra a los colegas que anunció el presidente, dos cosas. Una, que retomo el mensaje que nos interesa mucho seguir dando, esta fuerza del Estado que ya señalaba el presidente, que antes se visualizaba como un Estado para reprimir, un Estado para agredir, un Estado para controlar por la fuerza la dinámica social y que de inicio pudiera haber partido de una acción legítima del uso de la fuerza para combatir la criminalidad, muy pronto se convirtió en una acción de fuerza que afectaba a las comunidades, que afectaba a las personas, que afectaba a las y los ciudadanos. Y esto lo único que logra es exacerbar el clima de crispación social, la ánima adversión no solamente hacia el gobierno, sino entre ciudadanas y ciudadanos. Este enfoque está demostrado, es fallido. Para problemas complejos como el de adicciones, para problemas que están motivados por la desintegración, la descomposición, el abandono del bienestar en la sociedad por parte del gobierno, lo único que hace es, como se dice metafóricamente, echar gasolina al fuego. Entonces, nuestra perspectiva, nuestro mensaje, la instrucción del presidente es tener muy claro que nuestro funcionamiento es para y con la sociedad. Nosotros estamos para servir al pueblo en sentido estricto de la palabra, no sólo en retórica, estamos para servir al pueblo, esta es nuestra vocación, esto es nuestra obligación. De modo que la sociedad lo que puede identificar, en particular las jóvenes, los jóvenes pueden identificar que tienen un gobierno para ustedes, este es su gobierno, este es su estado, este es su nación y ustedes tienen derechos, son sujetas y sujetos de derechos y los derechos están para cumplirse y nuestra obligación es trabajar para garantizarles estos derechos. Y los derechos del bienestar en general, uno de ellos extraordinariamente central, que es el derecho de protección a la salud, es y debe ser garantizado por este gobierno. De modo que la fuerza del Estado es una fuerza de bienestar, es una fuerza de abrir oportunidades para recuperar este país del estado en que se encontraba y este estado de descomposición, desintegración y cercenamiento de espacios. Esa es la visión que tenemos con la estrategia y ustedes lo pueden ver de manera directa a través del componente de comunicación de Juntos por la Paz, que es el componente emblemático, la sombrilla verde, lo que indica es aquí hay un paraguas, aquí hay un paraguas de protección a la ciudadanía, porque el gobierno está para proteger, promover y respetar y cuidar los derechos de la ciudadanía. Y por eso Juntos por la Paz en su componente de comunicación lo que invita es al diálogo, no es solamente gobierno te voy a dar mensajes y te voy a decir, hay un componente informativo o indispensable, en donde decimos con claridad y sin limitaciones los efectos nocivos que tienen estas sustancias adictivas, en muy particular las de muy alto impacto, como son el crack, la cocaína, el fentanilo, las metanfetaminas y diversas otras combinaciones de productos, el cristal, que son extremadamente nocivos para la salud, la salud emocional, la salud mental, la salud física. Ese es un componente informativo, pero el otro componente es Juntos por la Paz es una invitación al diálogo. Los Clubes por la Paz representan eso, es un punto de referencia, de acercamiento de la comunidad y de ustedes jóvenes que sepan que ahí hay un espacio donde se escucha, se dialoga y se canalizan el acercamiento territorial de los espacios que da el gobierno, no por una gracia o por una dádiva, porque es nuestra obligación, para eso funcionan los gobiernos o para eso deben funcionar los gobiernos. Esto es en lo que vamos. Y si el presidente me lo permite, le daría la palabra a la doctora, perdón, primero a la doctora Lorena Rodríguez Bórez. La doctora es especialista, es médico, especialista en psiquiatría y además es especialista en salud pública mental y actualmente es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Por favor, doctora. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, subsecretarios, comisionado, prensa, muy buenos días a todos. Voy a presentar los avances que hemos tenido en cuanto a las acciones contra la demanda, como ya lo explicó el doctor Hugo López-Gatell. Si me pasan la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Empezamos desde el 12 de julio, que se anunció la estrategia, empezamos ya en Tierra Caliente, en Apatzingán y esta vez vamos a traer los resultados de que iniciamos también el arranque en Ecatepec, que son parte de las zonas prioritarias para el inicio de estas acciones. Y bueno, en resumen, tuvimos acciones conjuntas al mismo tiempo, lo que decíamos, acciones de bienestar, acciones de cultura, acciones deportivas y sobre todo para enmarcar acciones de prevención y promoción a la salud. Es decir, empezamos una feria que se tituló la Feria Juntos por la Paz, empezó el 22 de octubre y tuvo una duración del 19 al 27 de octubre, en el que hubo varias actividades en las cuales al mismo tiempo se recogía a través de actividades culturales, promoviendo la expresión artística, pero a través de ello era como una herramienta también para insertar temas de salud mental por la parte de salud, promoción a una vida saludable, autocuidado, temas de cómo cuidar el sueño y sobre todo temas de salud mental, abogando a este tema de que lo que queremos es incidir en los factores biopsicosociales que están detrás de la gestación de problemas de salud mental y uno de ellos de las adicciones. Por otro lado, se realizó la Feria Cultural con actividades de teatro, en la que hubo también exposición fotográfica. Y sobre todo también a través de INJUVE y de la CONADE hubo un club de artes marciales en la que participaron niños, juventudes y también adultos y con ello se daba la promoción al deporte. Y posteriormente también juntos todos iniciamos este Club por la Paz, porque la idea es también recuperar un espacio público, todos haciendo acciones por la salud, pero también todos haciendo acciones a través de la actividad artística, pero sobre todo para recuperar el espacio público. Si pasamos también las imágenes, podemos ver que hubo gran convivencia, alrededor de … eran entre 80 a 200 participantes diarios en las actividades, sin embargo, en la actividad total hubo más de miles. Podemos ver que están las imágenes de todas las actividades, pero sobre todo podemos ver esta convergencia de edades. La estrategia tiene un énfasis en niñas, niños y adolescentes, pero eso no excluye a otros grupos etarios, como son adultos mayores, porque todos estamos expuestos a alteraciones de salud mental y también a los temas de las adicciones. La que sigue, por favor. En cuanto, como comentábamos, esto genera una demanda, esto genera una demanda que en la salud, en el sistema de salud no estábamos preparados. Desafortunadamente en otros gobiernos no había habido esta voluntad política para apoyar la salud mental y las adicciones que se encontraban olvidados. Lo que estamos haciendo es todo un proceso de renovación en el sector salud, como ya lo mencionaron, estamos haciendo una fusión de todos nuestros servicios, pero estamos preparando también cómo van a ser estos servicios para poder dar atención a toda esta demanda que se está generando. Por un lado es echando a andar las estrategias que nos recomienda la OPS a través de capacitación en la guía de MHGAP, así se llama, es para cerrar la brecha en atención en salud mental y prepara a profesionales de la salud, pero que no son especialistas en salud mental, llámese promotores, médicos generales, enfermeras, trabajadores sociales, para que aumente la capacidad de atención en salud mental. Por otro lado, estamos también capacitando al personal que da atención en la línea de la vida. En sólo un mes pasamos de 20 mil llamadas a 40 mil llamadas. Esto es porque hay un impacto en la sociedad acerca de la autogestación también, del riesgo y también del tema de la salud mental. Tenemos que capacitar a este personal, ya que originalmente solamente se encontraba capacitado para dar prevención, sobre todo a temas de adicciones. Sin embargo, esto está ampliando a temas de salud mental, prevención del suicidio, atención de la depresión y ansiedad, y sobre todo del uso de servicios. También estamos continuándonos con esta capacitación en los centros de tercer nivel. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué van a dar una capacitación ahí? No, es que están nos capacitando para que ellos sean replicadores, para que ellos también salgan a la comunidad, den esta capacitación a estos facilitadores. Tenemos un número muy reducido de especialistas en este país, menos de tres mil psiquiatras existen y la mayoría se encuentran concentrados en zonas urbanas. Lo que necesitamos es salir a la comunidad. Como decíamos, el nuevo modelo de atención no nada más va a esperar a que el usuario llegue a los centros de salud o a los centros donde se brinde atención sanitaria. Nosotros vamos al territorio, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. La salud y la salud mental tiene que estar promovida hacia la comunidad. Posteriormente también empezamos ya con encuentros con el IMSS. La que sigue, por favor. Y empezamos, bueno, continuamos con la capacitación del Instituto Mexicano de la Juventud. Esta se ha brindado de forma continua, ya que es otra estrategia. No nada más que sean profesionales de la salud, sino que también haya un diálogo entre pares para hacer prevención y promoción de una vida saludable. La que sigue. Y bueno, en cuanto a los servicios también del IMSS, ellos en conjunto, junto con la Secretaría de Salud, se encuentran en esta misma estrategia. Ellos también han aumentado durante este trimestre todas las actividades, tanto de prevención en niñas, niños y adolescentes, pero también ya aumentando la capacidad. Están también capacitando al personal porque van a empezar o están empezando las consultas por temas de adicciones. ¿La que sigue? Y bueno, lo que se había establecido el 2 de julio era comenzar con las zonas prioritarias. Ya tenemos con todas las zonas prioritarias programadas reuniones para iniciar estos arranques. Ya estuvo Michoacán, Catepec, pero próximamente cubriremos ya la zona de Baja California, Cancún, Ciudad Juárez, Acapulco y el municipio de Tijuana para conjuntar todas estas acciones. Muchas gracias. Con permiso, presidente. A continuación, el licenciado Ricardo Mejía Verdeja, compañero subsecretario en la inseguridad pública, comentará el lado de combate a la oferta. Y entonces, ahí podrán apreciar que trabajamos de manera coordinada, por un lado, en lo que ya se explicó de la demanda, por el otro lado en la oferta y también en el punto de vinculación en donde las acciones territoriales van siendo protegidas con el enfoque de protección ciudadana que hoy en esta administración tiene la Secretaría, precisamente, de Seguridad y Protección Ciudadana. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Efectivamente, como lo comenta el subsecretario Hugo López-Gatell, trabajamos de la mano el sector seguridad con el sector salud, porque se trata de combatir este cáncer de las adicciones de manera integral. Desde el punto de vista de la oferta le corresponde al sector seguridad, y desde el punto de vista de la demanda le corresponde al sector salud, pero trabajamos de manera hermanada para poder combatir este flagelo. El presidente lo ha definido y coincidimos que este es un cambio revolucionario, es un cambio total porque estamos modificando la lógica de la criminalidad, donde a los adictos los ven como clientes, como un mercado de consumidores, lo que les propicia enormes ganancias y de esta manera pueden enfocarse precisamente a ir avanzando territorialmente y a sembrar terror, pánico e inseguridad en la población. Lo que se busca ahora es precisamente debilitar todo este mercado para que los ciudadanos, los jóvenes sobre todo, ya no caigan en las garras de este flagelo, de este problema de adicciones, de consumo, que como aquí lo han explicado mis compañeros, tiene que ver con problemas de ansiedad, de depresión, de falta de integración social o familiar, pero también tiene que ver con un bombardeo continuo de mensajes aspiracionales para tratar de inducir a nuestros jóvenes a consumir este tipo de sustancias enervantes, psicotrópicas que les generan adicción y generan un daño social y un daño familiar. Lo que se busca es no solamente combatir a las organizaciones delictivas, sino también combatir este mercado de consumidores. Y por otro lado también terminar con toda esta cultura aspiracional, todos estos modelos de narcocultura, de prototipos criminales, cuando en realidad el joven que se orienta a las adicciones, se está haciendo un daño terrible, se está haciendo un daño de vida y estos grupos criminales nada más captan dinero o poder con base en el sufrimiento. Y en ese sentido comentarles que ya se está territorializando, ya hubo una primera jornada en Ecatepec, en el Estado de México, los próximos días se arrancará en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo, en Acapulco, en Tijuana y también en Ciudad Juárez. Y paralelamente se va a multiplicar todo este esfuerzo territorial para involucrar a gobiernos estatales y gobiernos municipales en esta estrategia de prevención de adicciones. Queremos señalar que el pasado 11 de octubre se tuvo la reunión con la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública del Sistema Penitenciario y alcaldes de la región norte-noreste para precisamente involucrarlos en esta estrategia y de igual manera el pasado 24 de octubre se tuvo reunión también en Oaxaca con los secretarios, alcaldes e integrantes del sistema penitenciario del sureste del país, también para involucrar a los estados y a los municipios en la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Algo que quisiéramos destacar es que este tema se ha llevado también al seno del grupo bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad. ¿En qué sentido? En poner el énfasis que gran parte de la problemática que hoy se enfrenta tiene que ver con el maltratamiento que ha habido a las adicciones y esto involucra sobre todo a los dos países, pero de manera muy destacada a lo que se ha generado hoy con un nuevo flagelo, una nueva droga que está sembrando mucho dolor y mucha muerte, que es el tema del fentanilo. El fentanilo, que señalaba el presidente, es una droga 100 veces más tóxica que la morfina y 50 veces más dañina que la heroína, es un opiáceo sintético cuyos precursores vienen fundamentalmente de Asia, pero que está invadiendo sobre todo el mercado norteamericano, pero también ya dañando a nuestro país. Y ahí en ese sentido este fenómeno surge en gran medida porque las farmacéuticas norteamericanas, muchos médicos inconscientes estuvieron otorgando recetas médicas sin ton ni son para cualquier dolor y esto propició que se fuera generando un mercado de adictos en la Unión Americana y esto ha venido contaminando también parte de nuestro país, es decir, ya queremos abarcar tanto drogas sintéticas, metanfetaminas, fentanilo, como las drogas, como fuera a ser la amapola fundamentalmente o la cocaína. Entonces, en ese sentido estamos trabajando de la mano, hay respuesta de estados y municipios y destacar la altísima prioridad que el gobierno le está dando en toda su estrategia de comunicación, es decir, vamos a combatir de raíz este mal quitando este cáncer de las adicciones y de esta manera vamos a dejar sin recursos a los organismos delincuenciales que han encontrado en este mercado su abastecimiento de dinero y de poder. Sería cuanto, presidente. Gracias. Gracias. Pues eso es básicamente, aun cuando falta mucho, es un proceso, lo importante es no abandonar el tema, no quitar el dedo del renglón y que todos ayudemos para avanzar en este propósito. Buenos días a todos los presidentes. Alberto Rodríguez, SDP Noticias. Esta campaña se parece mucho a la que se hizo en Estados Unidos en los años 80, esa de Just Say No, Dicke No, que era la entonces primera dama la que impulsó bastante. Y bueno, lo que sucedió fue que no paró la incidencia de adicciones en Estados Unidos, al contrario, fue creciendo. Y por otro lado, en el caso de Colorado se sabe que a cinco años de que se legalizó la marihuana, el consumo de otras drogas, especialmente la cocaína y estas drogas sintéticas ha estado reduciéndose, es decir, las personas que quieren drogarse van a encontrar una droga, si esta droga es legal ya no van a buscar otras, o al menos hay indicios de que eso está sucediendo. En ese sentido, México no debería hacer un esfuerzo para legalizar drogas que no sean sintéticas, como marihuana, como hongos, como otro tipo de drogas, que incluso tienen un cierto arraigo cultural para evitar que otras drogas mucho más dañinas para las personas sean consumidas. Bueno, primero no se puede extrapolar, o sea, decir allá no funcionó, aquí no va a funcionar, son circunstancias distintas, son realidades distintas. Y en general este tema en el mundo no se ha tratado, muy poco en Estados Unidos y aquí también muy poco, la difusión en los medios tiene que ver con otros temas, no con esto. No hay comparación y es cosa de ver el tiempo, los espacios dedicados a campañas como esta en nuestro país, eso es mínimo, no han existido. Y en Estados Unidos lo mismo, igual, pero también en otros países. Entonces, es distinto y no descartamos ninguna otra opción, otra posibilidad. Por ejemplo, se puede decir esto no va a funcionar porque lo que hay que hacer es legalizar el consumo de marihuana o de otras drogas. No se descarta, pero estamos iniciando porque esto es lo más dañino, eso es lo que consideramos. Está demostrado que la adicción a estos químicos mata, destruye y vamos a enfrentarlo de esa manera. Desde luego atendiendo primero lo preventivo, dando opciones, dando alternativas, otro modelo de vida, atención a los jóvenes, esa es la base, o sea, para que no se piense que nada más se atienden los efectos, tenemos que atender fundamentalmente las causas. Pero así hemos iniciado, no descartamos lo otro, vamos a ir avanzando, es un proceso y vamos a hacer todo lo que convenga. Una ventaja que tenemos es que somos libres, no estamos subordinados, atados, sometidos a ningún grupo de interés creado. Nuestro amo es el pueblo y tenemos que cuidar, como aquí se ha dicho, la salud del pueblo y tenemos que cuidar la salud de los jóvenes. Y vamos a ir avanzando, yo les aseguro que va a haber buenos resultados. Una segunda pregunta, presidente. Otros países también han hecho programas en los cuales se provee de la sustancia adictiva a las personas adictas y luego se va sustituyendo por otras no tan dañinas hasta que la persona termina su adicción. Estoy hablando del caso específico de la heroína y en muchos países de Europa así es como se trata. ¿En México tienen planeado un programa en este sentido? Insisto, no descartamos nada, pero estamos iniciando, son los primeros pasos. Primero, que no es tan elemental, primero bienestar, ese es 80 por ciento, hablando en términos cuantitativos para enfrentar el problema, bienestar, estas son las bases. Estar bien, eso es bienestar, con todo lo que implica, educación, trabajo, buenos salarios, el derecho a la cultura, el derecho a la recreación, los valores, lo primero, y luego ir viendo lo demás, en este caso este plan que es importantísimo y se están viendo todas las opciones. No estamos empezando por la legislación, eso también hay que aclarar, porque si el problema fuese en las leyes no habría problemas. Entonces, sí hace falta ajustar el marco jurídico, sí hace falta la ley, pero es un asunto complejo que tiene que ver con muchos factores. Entonces, estamos buscando atenderlo bien y si se necesita se modifican las leyes y se aplica todo aquello que ha dado buenos resultados en otras partes, copiar lo bueno. Lo importante es que existe la voluntad de atender este asunto y lo vamos a hacer de manera profesional. No sé si tú quieras. Gracias. Muchas gracias, presidente. Tal como lo hace el presidente y nos motiva a sus subalternos a hacerlo, hay que hablar las cosas con toda claridad, de manera directa. Esta campaña me inquieta un poco que usted la identifique como parecida a la campaña de comunicación y el enfoque que hizo Estados Unidos, particularmente en los años 80, motivado además por la esposa del entonces presidente. La idea aquí es, quiero que tengan visualizado, hay un espectro amplísimo de visiones y de opiniones sociales en la sociedad respecto a un problema complejo como este, igual que lo hay sobre otros temas complejos. Vamos a esquematizarlo poniendo los extremos. Hay posturas extremadamente liberales que lo que dicen es no debería haber ningún elemento legal o jurídico que impidiera el consumo de cualquier sustancia y estas posturas extremadamente liberales lo que dicen es el camino a seguir es la liberalización completa de cualquier producto porque los individuos son capaces de tomar las mejores decisiones. Hay una lógica, ya nos vamos acercando hacia el otro lado, en donde dice bueno, además eso podría tener rendimientos de reducir la criminalidad al convertir los mercados ilegales en legales y entonces no hay incentivos a la criminalidad porque no hay que proteger los productos, bla, bla, bla. Vámonos hasta el otro extremo, hay posturas en la sociedad extremadamente conservadoras con un enfoque radicalmente prohibicionista y lo que dicen es imposible, lo que se necesita y ahí en ese espectro es donde estaba esta postura del gobierno de Estados Unidos en los años 80, lo que se necesita es decir no a las drogas, no en todos los sentidos, no para la persona que recibe un mensaje y le dices sólo di que no, era el eslogan que usaba, el lema que usaba Estados Unidos en los ochentos. Y porque el individuo es capaz de tomar decisiones racionales y si le dices que esto hace daño va a decir que no. No, ni uno ni otro extremo han logrado tener un progreso significativo por las distintas circunstancias, que no daría tiempo aquí de explicar, pero básicamente porque son extremos y tienen un enfoque que reduce el espectro de posibilidades. Por eso lo que dice el presidente es no descartamos ninguna perspectiva o ningún método o ninguna herramienta, todas están a consideración, con un enfoque científico, quiero decir, además, destaco eso. Como ustedes conocen, el doctor Gadis Avicki, actual titular de la Conadic, que fue nombrado por el presidente hace algunos meses, es un experto mundialmente reconocido en el campo no sólo de la psiquiatría y la salud mental comunitaria, sino de las adicciones. Entonces, tenemos un enfoque científico en que abordamos esto. Y el espectro nuestro, la visión nuestra es la integralidad, integralidad, todo es importante y todo hay que hacerlo al mismo tiempo. Los énfasis son de acuerdo a la contribución que identificamos pueden tener las acciones. Lo acaba de decir el presidente también, 80 por ciento es el bienestar. Si no hay bienestar puede haber prohibición, llevamos más de 25 años con elementos de prohibición, no solamente en las leyes, sino en la ejecución de las fuerzas públicas sin una base de bienestar, es estar arando sobre tierra no fértil. Entonces, necesitamos asegurar el bienestar y el bienestar es justicia social, es justicia económica, es justicia distributiva, es recuperar el espacio público, es abrir oportunidades de empleo, es abrir oportunidades de convivencia, de socialización y de conexión interpersonal, que en el nivel más reducido es la familia, cualquier composición de familia. Ojo, hay muchos modelos de familia. La familia puede ser una congregación de pares de las mismas edades, de los mismos sexos. Cuando decimos familia no estamos hablando de un prototipo de familia, todas las modelos de familia que hay, pero ese es un núcleo más básico, puede ser la comunidad, puede ser una sociedad más amplia. Ahora, la parte de comunicación y aquí retomo lo que decía al principio y este énfasis que se pone el presidente y nos incentiva siempre a decir las cosas con claridad. Nosotros tenemos que una responsabilidad de comunicación hacia la sociedad que está basada en ciencia y que además es hoy claramente obvia sobre el daño, el daño tóxico de los distintos productos psicoactivos que son adictivos. No hay duda, no hay duda. Esto está demostrado que tienen un daño tóxico directo sobre las funciones cerebrales, tienen un daño tóxico en virtud de que son adictivas, tienen un daño tóxico en otros mecanismos orgánicos, por ejemplo, el aparato cardiovascular, por ejemplo, el aparato respiratorio, aquellas sustancias que son inhaladas o que son inhaladas con humo. Dicho sea de paso, esto incluye al tabaco, incluye al tabaco que también es uno de los causantes de mortalidad importantísimos, el tabaco y sus nuevos productos, sus nuevos productos como los vapeadores. El daño tóxico que causa el alcohol también en todos los prácticamente órganos y sistemas y destacadamente el hígado, el sistema nervioso central, los nervios periféricos, casi cualquier órgano. Entonces, estamos comprometidos con decir las cosas como son. Y ahí es donde quizá algunos pueden decir, si sólo veo ese segmento, esto se parece al enfoque prohibicionista de Estados Unidos en los años 80. No, tenemos que decir, o sea, las diapositivas que acaban de ver donde dice que el fentanilo puede ser letal incluso desde la primera dosis, que los opioides, incluido el fentanilo, son extremadamente adictivos, incluso desde la primera dosis, que el cristal y las metanfetaminas, otros grupos de metanfetaminas son también sumamente tóxicos y adictivos, etcétera, que las inyecciones para aquellas drogas que se administran de manera inyectable son un elemento de propagación de ciertas infecciones transmitidas por sangre, como la hepatitis C o el VIH, tenemos que decirlo. Entonces, no por estar teniendo una amplitud de miras que tiene un énfasis en lo social vamos a dejar de decir lo que es importante. Ahora, ¿pensamos que sólo con decir esto es tóxico ya es toda la historia? Por supuesto que no. Y por eso el enfoque de la campaña de comunicación, del componente de comunicación Juntos por la Paz, y desde un inicio lo planteó el vocero, quien es el coordinador de este… Jesús Ramírez Cuevas, quien es el coordinador de este componente, no es una campaña de comunicación unidireccional, vertical, que diga gobierno, te informo a ti ciudadanía. No, lo más importante es que es una invitación al diálogo, a la escucha, a la conexión, conexión entre pares en una misma comunidad, pares semejantes o pares diversos, distintas edades, distintos géneros, distintas visiones del mundo, distintas ideologías, es un elemento de conexión. Porque aquí los componentes de la sociedad, la ciudadanía, de muy distintos niveles socioeconómicos, de muy distintas visiones del mundo, de múltiples territorios, prácticamente todo el territorio nacional sufre este importante problema. Por supuesto que está desigualmente distribuida, la carga del problema de salud pública y de salud social que representan las adicciones, afecta enormemente a las poblaciones empobrecidas, a las poblaciones sin oportunidades, a las poblaciones marginadas, a las poblaciones que cuando ven a su entorno ven destrucción, ven basura, el medio ambiente está erosionado, ven un río contaminado, ven un llano que no tienen servicios sociales de salud, de educación, de esparcimiento, de deporte, de cultura, todos los distintos servicios sociales. Y ahí es donde está mayormente. También está con una carga mayor en las mujeres, ya lo habíamos dicho desde el 5 de julio. Hay un componente de inequidad de género impresionante, porque además la velocidad de crecimiento del problema en las mujeres ha sido mucho más acelerado que en los hombres. Entonces, enfatizo esta visión integral. Y la ciudadanía depende la postura que tenga, insisto, es un espectro, no es blanco y negro o negro y blanco, es un espectro, pero va a haber quien esté más cargado a la perspectiva liberal y le resultará incómodo que digamos mensajes como estos productos son tóxicos, porque pensará en prohibicionismo. Hay quien está más cargado a la parte conservadora y prohibicionista y le parecerá desagradable que consideremos que los jóvenes y las jóvenes que sufren este problema son víctimas, porque históricamente se han visto como parte de la causa, pero son la consecuencia. La enorme mayoría del problema es un problema enorme de injusticia, porque hay una masa social impresionantemente grande que es víctima de una minoría de personas que se enriquecen a costillas de la destrucción de la salud humana y de la salud social de México y de muchos otros países. Entonces, esto es un elemento de injusticia. Las adicciones son la expresión de la injusticia social en forma por demás dramática. El punto de la metadona, a lo que se refiere el compañero periodista es la metadona, este es un producto análogo de los opioides o tiene un efecto de inhibición competitiva a nivel de las células del sistema nervioso para los distintos opioides, donde está el fentanilo, donde está la heroína y donde están varios otros. Y esto se ha usado efectivamente como un mecanismo de control de daños. Control de daños es otro de los componentes de las estrategias de prevención de adicciones, incluida la nuestra, que lo que consideran es en un momento dado cuando hay un riesgo mayor o inminente, por ejemplo, la muerte asociada a una sobredosis de opioides, puede ser pertinente utilizar un mecanismo de mitigación, de disminución del daño. Los efectos positivos de la metadona tienen sus límites y no se puede pensar que por sí misma resuelva todo, porque además afortunadamente en México hoy los opioides no son el componente principal del vasto mundo de las adicciones, las metanfetaminas y en particular el cristal y también la cocaína ocupan el volumen mayor de drogas de alto impacto. Entonces, este tipo de elementos se pueden utilizar y en el universo de control de daños incluimos otros elementos, por ejemplo, la prevención o el tratamiento de infecciones, en particular destaque VIH y hepatitis C. Esto va a llevar un tiempo en que logremos desplazar, pero les comento lo de hepatitis C. Al inicio del siguiente año, de 2020, vamos a estar ampliando la cobertura de tratamiento antiviral contra la hepatitis C. Y dicho sea de paso, esto es una de las muestras de por qué en salud es muy importante haber cambiado el enfoque. El enfoque del Seguro Popular de Protección Social en Salud es un enfoque donde una persona a la vez es el beneficiario y esto no permite un enfoque de salud pública, no permite enfoques integrales, comunitarios. Y para problemas mayores, tanto en tamaño como en complejidad, no se puede estar pensando médicamente en esos problemas. No tengo nada en contra de la medicina, por supuesto, yo mismo soy médico, pero lo que estoy enfatizando es que hay problemas que deben ser tratados de manera colectiva. Y la hepatitis C, por su dimensión masiva y por la conexión que tiene con distintos otros fenómenos, como el de las adicciones, específicamente las inyectables, entonces necesita un abordaje de salud pública. Hemos cambiado este enfoque gracias al cambio de enfoque en salud con el modelo de Salud para el Bienestar, que es el nuevo modelo, Atención Primaria de la Salud. Y entonces vamos a estar desplegando masivamente el tratamiento contra la hepatitis C con la meta de eliminación poblacional. Gracias. Sobre el tema, a él. Gracias. Bueno, los dos. Gracias. Buenos días, Esteban Durán, de Diario Basta, Grupo Cantón. Preguntarle sobre si hay algún programa para los jóvenes que han caído desgraciadamente en las cárceles, ahí es un campo fértil para la droga de acción. ¿Cómo reintegrarlos a la sociedad para evitar que reincidan y de la misma manera sean estos quienes provean de las drogas a los jóvenes? Claro, muy buena pregunta. Precisamente por eso en las conferencias que estamos haciendo, una ya en Chihuahua y otra en Oaxaca, está el Sistema Penitenciario Nacional, ¿por qué? Porque queremos también a las personas privadas de la libertad también combatir este fenómeno de adicciones, para que las cárceles no solamente no sean escuelas de crímenes, sino también lugares donde se generan adicciones ya prácticamente insalvables. Entonces, el compromiso ahí es que todo el sistema penitenciario va a estar introduciendo la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, es decir, no solamente esta estrategia es contra las personas, es para las personas que están en libertad, sino también para las personas que están privadas de la libertad. Esto va a ser en los 16 centros penitenciarios federales, pero también en todo el sistema nacional penitenciario y por eso la conferencia del sistema penitenciario lo está bajando a nivel de todos los estados y regiones del país. Vamos a continuar con posterioridad con una reunión para la zona centro y otra reunión para la región de occidente del país, de tal suerte que la EMPA, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, también está orientada a las personas privadas de la libertad para precisamente no seguir con este patrón de adicciones y de deterioro personal. Buenos días, presidente. Antonio López, del diario La Razón. Nos platicaba que van a destinar el 100 por ciento de los tiempos oficiales del gobierno federal a la campaña informativa. Preguntar a partir de cuándo, cuántos minutos se estarán destinando a la semana y también saber si tienen numeralia en cuestión de la tasa de mortandad perjudiciales del gobierno federal a la tierra새 como para la Secretaría de Ar 所以,žen Bová. del único régimen centro municipal a la región, Lezz temos tienen una serie de mantener la conducta de descención e isto. Sí, la única otra yo creo, el gobierno, el gobierno del gobierno federal de F unconscious a veces le contarles de Whoav, el gobierno Federal del gobierno de la wer o sea, mysteriano en la dieta, nos ponen asuda a la necesidad de terça, por estas los espacios, de publicidad del gobierno, de la publicidad que contrata el gobierno y los tiempos oficiales para este propósito, desde luego sin generar una sobresaturación. Pero sí queremos internalizar en la sociedad el tema para que sea un tema de debate y sobre todo para conocer esta realidad y transformarla entre todos, no se puede transformar lo que no se conoce. O sea, lo primero que tenemos que hacer es informar. Esto se ha mantenido oculto y no sé por qué razón, y es un problema grave, muy grave. Esto es uno de los saldos más perjudiciales de la política neoliberal. Así como nos dejaron de saldo la desintegración de las familias, ya ni hablemos de otros asuntos, violencia, corrupción, así también esto. Y no se trata, es como un tema tabú, hay una palabra que usan mucho porque fueron muy buenos los tecnócratas y sus intelectuales orgánicos para crear nuevos términos. Revisibilidad dice. Visibilidad, necesidad visibilidad. Sí, visibilizar. Pues esto no, lo visibilizaron. Al contrario, fueron las series y la propaganda a favor de un estilo de vida, ya hablamos, de delincuentes que se dan la gran vida, que tienen mucho poder, que someten a presidentes, que someten a militares, que tienen residencias, que se mueven en aviones de lujo, vehículos de lujo, ropas de marca, alhajas. Eso fue lo que mostraron. A ver, y el cristal y todo el dolor, todo el sufrimiento de las familias, de las madres, eso es lo que queremos dar a conocer. Mi segunda pregunta, presidente, si me lo permite, tiene que ver ya con otro tema. Tiene que ver con las inconformidades que han tenido los sindicatos en contra de la reforma laboral. Ya la federación tiene dispuestos más de mil millones de pesos para implementarla en 2020. Esta reforma sabemos que contempla la rendición de cuentas de patrimonio de cada sindicato, la revisión de contratos colectivos, modificar las cuotas sindicales, incluso la cancelación del registro sindical en caso de que los dirigentes se vean involucrados en actos de corrupción. Sin embargo, varios sindicatos se han manifestado en contra, entre ellos la CTM y entre otros. La Secretaría del Trabajo ha recibido o ha sido notificada de 324 amparos en contra de diversas disposiciones sobre la reforma. ¿Qué le diría a estos sindicatos que se están oponiendo, presidente? Gracias. Bueno, me gustaría que Hugo contestara de cómo se registra el incremento en el consumo o cuál ha sido el comportamiento del consumo. Y luego, si les parece, ahí cerramos y abrimos. Gracias, presidente. Sí, en términos generales el fenómeno es el siguiente. México gruesamente hasta la mitad de los años 70 era un país que no tenía un consumo importante, desde luego consumo ha habido muchos, muchos décadas, años, quizás cientos de años, pero no era un país que significativamente tuviera un problema de salud o un problema de adicción en su población. En cambio, sí era y lo ha sido desde hace más de quizás 100 años un país de trasiego hacia el principal mercado mundial, que lo ha sido desde hace muchos años y lo sigue siendo el principal consumidor, país consumidor, son los Estados Unidos de América. Entonces, evidentemente, por razones de proximidad geográfica pues éramos un país de tránsito. En los años 70 tardíos e inicio de los 80 empezó a manifestarse este fenómeno en donde además del tránsito empezamos a ser un país donde se incrementó el consumo, pero todavía no masivamente, empezó a ser un país de producción, de producción de ciertas sustancias o de ciertos productos particularmente vegetales, las amapolas y la cannabis, la marihuana, y creció muy aceleradamente este fenómeno de producción desde México para el mercado principal, el país más consumidor, que es y ha sido y sigue siendo Estados Unidos de América. Pero posteriormente, hacia fines de los 80, inicios de los 90 y hasta la fecha, hemos tenido una curva exponencial, un crecimiento aceleradísimo, donde hay más de duplicaciones por año en el consumo con varios fenómenos que son sumamente preocupantes. El primero es un desplazamiento de lo que técnicamente le llamamos drogas de inicio, como la cannabis, hacia drogas de impacto, que son aquellas sustancias mayormente adictivas, que tienen un daño directo y que se asocian con otros fenómenos de trastornos, como ya hemos dicho, emocionales, mentales y sociales. Estas drogas de impacto son mayormente drogas sintéticas, están la cocaína en primer lugar, las metanfetaminas, me refiero en primer lugar, conforme fueron apareciendo en el consumo, la cocaína, las metanfetaminas, las otras que son sintéticas no puras, como el cristal, la cocaína piedra, y los opioides, donde destaca enormemente preocupante el fentanilo, no habían sido mayormente un problema de consumo en México. Todos estamos hablando de los años tardíos, 80, 90 y quizá los primeros del siglo XXI. Y el fenómeno que ahora vemos, agregado a todo lo demás, que no ha terminado de disminuir, ni siquiera de estabilizarse, el crecimiento del consumo, son los opioides, específicamente el fentanilo. En México desde hace muchos años tenemos un control bastante estricto de la prescripción médica de los opioides. Los opioides son productos que primariamente vienen de las amapolas, de la goma de opio, las semillas de la amapola, y se usan en la industria farmacéutica masivamente a nivel mundial. Los medicamentos analgésicos de origen opioide o de formulación química opioide vienen de las amapolas que se producen en varios países. Algunos tienen una producción legal, otros tienen una producción no legal, pero en ambos casos contribuyen al gran mercado global, donde la industria farmacéutica de los analgésicos había sido el consumidor mayor. En Estados Unidos y otros países, no en México, porque en México teníamos un uso bastante restringido de los opioides. Sí se recetaban, sí se comercializaban, sí se producían en México o se importaban, pero para un uso muy restringido. La cultura médica, técnica, desde el punto de vista técnico en México no usaba opioides como primera línea de tratamiento del dolor, dolor para cáncer, dolor para después de cirugías, fracturas, etcétera, y eso fue muy benéfico. Como señalaba el subsecretario Mejía Verdeja, en Estados Unidos, y esto es del dominio público, proliferó de manera silenciosa o, como dice, acaba de señalar el presidente, no visibilizada, una epidemia de adicción a los opioides, a estos productos derivados de la morfina, es el producto por excelencia, y creó todo un grupo social enormemente, o sea, muy grande, de adicción a los opioides. Y ahí es donde aparece el fentanilo. El fentanilo es un producto también químico, procesado, que se utiliza también en medicina y se usa como un componente complementario de los efectos anestésicos o para la anestesia, pero este ya se fugó a los mercados ilegales o a la práctica o el consumo fuera de la práctica de la medicina, se propagó en Estados Unidos contribuyendo a la epidemia que había sido inicialmente inducida por el uso médico de los opioides y ahora vemos ya señales de uso en México y nos preocupa que pudiera contribuir a esto. Entonces, en resumen, el consumo desde los años ochentas, mediados de los ochenta, ha sido aceleradamente creciente, involucra múltiples productos, pasamos de productos de bajo impacto como drogas de inicio a productos de alto impacto, se han sumado productos químicos, algunos vinculados con el uso médico o farmacéutico que ya se filtró a los mercados ilegales y tiene particularidades, destaco dos, enorme injusticia social, no podría destacarlo más, se distribuye desigualmente con afección mayor a las personas pobres, socialmente pobres, económicamente pobres y una desviación de género con una afección más acelerada en mujeres que en hombres. Todavía en términos cuantitativos mayor en hombres, pero en términos de velocidad de aumento es mayor en mujeres, lo cual es muy preocupante. Gracias, presidenta. Bueno, cerramos el tema. Desde luego les invitamos para la reunión que vamos a tener sobre lo mismo con los jóvenes más tarde aquí en el patio central del Palacio. A ver, empezamos. Decías de los amparos. Así es, le platicaba que pese a que varios ciudadanos están conformes con esta reforma, porque evita, bueno, contempla varias modificaciones para garantizar la llamada democracia sindical, pues hay más de 300 amparos interpuestos ante la Secretaría, precisamente interpuestos por los mismos sindicatos. ¿Qué les diría? Bueno, que ya se aprobó la ley y que hay que aceptar que son nuevos tiempos, ya no es la misma realidad de antes. No puede haber, para decirlo coloquialmente, charrismo sindical, es decir, falta de democracia democracia, al interior de los sindicatos, no puede haber sindicatos blancos, no pueden imponerse dirigentes, no hay sindicatos de Estado, el gobierno no tiene dirigentes predilectos, tiene que haber libertad, democracia sindical, esto es voto libre secreto de los trabajadores para decidir decidir sobre quiénes deben representarlos, que es una etapa nueva y existen estos amparos, en efecto, pero ya se están resolviendo, corresponde al Poder Judicial, es un derecho que tienen los dirigentes, que tienen todos los ciudadanos, el acudir a los amparos, pero se está resolviendo de conformidad con la ley y la reforma laboral va hacia adelante. ¿A qué considera que se deba esta inconformidad, presidente? Pues es que es mucho tiempo sin democracia en los sindicatos y sin democracia en México. Hemos hablado ya esto, es para decir, nunca ha habido democracia en el país o han habido algo como destellos democráticos, o sea, la verdad, la verdad que en términos democráticos democráticos, el país sólo tuvo democracia, así como algo fundamental, dándole toda la importancia en el gobierno de Francisco y Madero, la verdad, porque hasta los liberales que tanto admiro tenían demasiado apego al poder, Madero, Apóstol de la democracia, y ¿cuándo más? Entonces, estamos en el terreno de lo inédito, estamos empezando una etapa nueva. Por eso las resistencias. Imagínense, había sindicatos como El Petrolero en donde los trabajadores votaban mostrando su credencial, no había voto secreto, tenían que mostrar su credencial y en otros sindicatos no había votos, ni siquiera elecciones, pero estamos empezando y es natural que haya amparos, pero también hay que tomar en cuenta que muchos sindicatos, muchos dirigentes están promoviendo los diplomas, y también recordarán, que ellos están promoviendo el país a la democracia, pero también lo hay que tomar en cuenta. No, no, ya no, no. No, 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 no. Buenos días, presidenta, Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Para hacerle dos preguntas, si me permite. El día de ayer usted presentó un video de los avances de Santa Lucía. En ese contexto, ¿qué le responde a las diversas aerolíneas que han declarado que no ven viable operar en el nuevo aeropuerto? Y si me permite realizarle una pregunta más. Pues están en su derecho, pero ahí van a ir cambiando de parecer, poco a poco. Cuando tengan más información ya, por ejemplo, no se va a hacer lo que se hizo en el pasado gobierno y que conste que hablo de esto porque me lo preguntas y porque hay quienes no entienden, hablar, y que también se va a hacer lo que se crió el pasado y debe hablar llevado a los otros países a distancia que no se cas Y justificar lo de la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, para justificar el gran negocio que tenían ya armado, el gran atraco. Entonces, ahora se va a abrir de nuevo como opción Toluca y las líneas aéreas van a tener esa posibilidad y ya no se va a autorizar vuelos extras que sigan saturando el actual aeropuerto, para que así se mantenga un buen servicio en el actual aeropuerto y se dé opciones para incrementar la atención a pasajeros en Toluca, en tanto está Santa Lucía. Se tiene que ir también aceptando poco a poco, porque es un proceso, de que no puede haber un interés particular, por legítimo que sea, por encima del interés nacional. Antes los intereses de grupos eran los que se imponían, ahora ya no es así. Por poderosos que sean, es el interés general, es el interés de la nación lo que prevalece. Esto se entendió, por ejemplo, en el caso de los gasoductos y se llegó a un arreglo, porque se hacía, por expresa o se le puso a su licencia, pero se le puso al entorno los transgénero, pero se le puso a un arreglo y no se le puso a las nuevas expuestas con un de los gasoductos, Pero no es de que la gente le puso al enfatamiento o se le puso a la ley de la Comisión que se llama, pero sirve, si no lo puso a la izquierda al enfatamiento de los gasoductos, le puso a la escena de la cálota a la opción de las empresas. Este espacio se le puso a la decisión que no puede hacer un parma de la sociedad, pero no es una puso a la demanda. aéreas, pero poco a poco y con el diálogo se tiene que ir entendiendo. En ese sentido, presidente, ¿cada cuándo piensa tener un informe sobre el avance de las obras de Santa Lucia? Digo, es un proyecto que ha marcado su gobierno. Sí, cada 15 días, cada mes vamos a estar informando. ¿Igual a través de video? Sí, sí, todo el avance, como vamos a estar informando también de la construcción de la refinería, que por ejemplo, salieron unas notas hoy de que ayer o antier se inundó el terreno. Pues sí, es que se está haciendo el relleno del terreno, es una empresa holandesa la que está llevando a cabo el trabajo del relleno del terreno. Y es tierra, arena y agua. Y si llueve todavía le falta altura, están en proceso, falta también la compactación del terreno, pero se va avanzando bastante. Entonces, vamos a estar también aquí informando. Segunda pregunta, presidente. ¿Sabe si hay alguna indagatoria dentro de la FGR o la UIF de Hacienda contra el exsecretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza? ¿Que si hay denuncias? Si hay alguna investigación contra el exsecretario de la SCT Gerardo Ruiz Esparza. No tengo información sobre eso en particular. No sé si hay denuncias. Eso lo podría responder la fiscalía, ellos deben de saber. Gracias. A ver, nada más allá. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Desgraciadamente, presidente, esta efervescencia laboral está causando mucha violencia, muchas muertes y ahora desaparecidos. En la reciente visita que usted tuvo a Guerrero se acercaron con usted unos mineros de la minera Media Luna de Real del Limón, municipio de Cocula, en Guerrero. Usted dio instrucciones al delegado Amilcar Sandoval para que los atendiera y hace 15 días están viniendo aquí a Palacio Nacional porque desaparecieron a uno de sus integrantes, que quieren, obviamente, elegir a un sindicato independiente, pero además se suma que su papá es migrante. Entonces, ya se vinieron a buscar a su hijo. Entonces, no los ha recibido el señor Amilcar, pero también le quiero yo comentar que en estas minas la CTM es la que está dominando y pues obviamente hay mucha violencia y no nada más en esta mina, sino a nivel nacional. Entonces, yo sí le pediría si pudieran darle respuesta a estos señores que ya tienen 15 días, el migrante, él es migrante de Chicago. Entonces, pues están aquí y están muy devastados, están buscando a su hijo de 30 años y todos los trabajadores tienen alrededor de esa edad. No sé si les puede dar alguna respuesta y además tomar la consideración de que a nivel nacional se está dando esta violencia y desapariciones de los trabajadores mineros. Gracias, presidente. Sí, se les va a atender. Hoy mismo se les atiende. Ahora nos das toda la información con Jesús para que lo atienda Alejandro Encinas directamente este asunto y que se hable con el coordinador del gobierno de la República. Esa es la segunda pregunta. ¿No se les va a atender? Gracias, señor presidente. A ver, eso es interesante, lo del fuero. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera de El Diario Digital Bajo Palabra. Hoy la Cámara de Diputados va a discutir y, en su casa, aprobar la eliminación del fuero, así como también el tema de la reducción de gastos para los partidos políticos que en las últimas dos décadas se llevaron de las arcas 75 mil millones de pesos. ¿Qué opinión le merece? Y obviamente también la eliminación del fuero también le va a tocar a usted, porque una vez aprobado se publicará en el Diario Oficial de la Federación, si me puede dar una opinión al respecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es más, la iniciativa surge de nosotros, es una demanda, un planteamiento que viene de tiempo atrás, se los he explicado ya en varias ocasiones, en la Constitución Federal, la primera Constitución Federal de 1824 se estableció que podía ser juzgado el presidente como cualquier ciudadano. Luego, en la Constitución de 1857 se acotó esa disposición a que sólo se juzgara al presidente por traición a la patria y por delitos electorales, eso estaba en la Constitución del 57. En la Constitución de 1917, a pesar de la Revolución, hablamos hace poco que la asignatura pendiente siempre ha sido la democracia, los constituyentes que hicieron cosas extraordinarias en el terreno de lo social, el artículo tercero, el 27, el 123, decidieron quitar como causa para juzgar al presidente lo delito electoral, lo quitaron y sólo dejaron traición a la patria. Entonces, llevamos casi dos siglos en que se le da impunidad al presidente, que no puede ser juzgado, que tiene fuero. Si hoy aprueba la Cámara de Diputados la reforma al 108 constitucional, va a ser algo verdaderamente histórico. La Constitución de 1857 era el artículo 103 y luego pasó al artículo 108. Entonces, ahora en esta reforma, si se aprueba, se va a poder juzgar al presidente por todos los delitos, sobre todo por corrupción y por otros delitos. Se termina con la impunidad, con el fuero al presidente y se va a poder juzgar al presidente en funciones. Ese es un hecho histórico importantísimo. Lo otro también, ojalá y lo aprueben, la reducción de las prerrogativas a los partidos. El presupuesto a los partidos es mucho lo que reciben y está en la Constitución, porque todo lo hacían así, bien amarrado. Entonces, creo que se está proponiendo una disminución del 50 por ciento, ojalá y se apruebe, porque esto va a significar liberar como dos mil 500 millones de pesos. Eso va a ayudar mucho, además es un ejemplo y ahí vamos a ver quién es quién. Les invito a todos a estar pendientes de la votación, a ver quiénes van a votar en contra, porque había resistencias, hay quienes de dientes para afuera decían que sí, que era mucho el gasto y ahora no quieren. Entonces, qué bien que tocaste este tema, claro, que no vayan a sentirse, van a decir que me estoy extralimitando y que no debo yo de meterme en asuntos de legislativo. Pero tampoco me puedo quedar callado, o sea, me lo estás preguntando, tú eres el responsable. Ok, presidente, otra segunda pregunta, si me lo permite. Se han dicho muchos dimes y diretes sobre el caso Romero de Champs, que se fue del país, que se le escapó a la Fiscalía General de la República, que se le confiscaron sus cuentas, que está en el hospital porque estuvo un cómodo diabético, que también ha sacado sus aeronaves por el miedo a que se le confisquen. ¿Cuál es el caso real que usted tiene, el reporte real que usted tiene? Porque luego ya ve que los reporteros genuinos vuelan y usted es el responsable de informar correctamente. La información que tengo es que sí hay una investigación o dos, lo que llaman carpetas de investigación en la Fiscalía General, pero que no hay orden de aprehensión, o sea, esto que decía, o que se haya fugado o que esté enfermo, eso no, digo, no tengo esa información, es la Fiscalía la que está viendo este asunto, pero lo que me han informado es que es una investigación que se está llevando a cabo, denuncias que se presentaron, dos o tres denuncias que se presentaron por particulares y una de la Oficina de Inteligencia Financiera por algunas cuentas. Pero tampoco hay congelación o congelamiento de cuentas. Presidente, se ha reportado en las listas sobre los transportistas. Sí. ¿Qué respuesta les daría? Han Salazar, ZMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Le pregunto, presidente, sobre los transportistas que han anunciado y bueno, para esta hora seguramente están ya movilizándose respecto a sus peticiones. ¿Usted qué respondería? Puntualmente serían la de quitar de circulación transporte de doble remolque, falta de licencias para operadores, más seguridad de carreteras, alto a los cobros excesivos de los servicios auxiliares, las grúas y disminuir el precio de combustibles y casetas de peaje. Bueno, en el tema del combustible ha hecho ya incluso una postura, pero ¿qué le respondería ahora que están en esta movilización y cuál sería al respecto la respuesta concretamente? Sí habrá reuniones, mesas de trabajo, seguramente hay mesa de negociación, pero concretamente usted ¿cuál sería su mensaje? Y ahorita le haría una segunda pregunta, por favor. Bueno, a los transportistas que desde luego tienen todo el derecho de manifestarse con la recomendación que no se afecte a terceros, que son atendibles sus peticiones. Nosotros tenemos el deber, la obligación de escucharlos, de atenderlos. He dado instrucciones desde temprano, desde la reunión del Gabinete de Seguridad, que los busquen a los dirigentes para que se dialogue. Tengo el informe de que han estado hablando con el comandante de la Guardia Nacional. En el caso de la inseguridad en carretera, sobre todo en el tramo de Veracruz a Puebla, han estado hablando de esto, se les ha estado atendiendo. Tengo también la información sobre su planteamiento de no permitir la circulación de camiones de doble remolque, también se les está atendiendo. Esto ameritaría una modificación legal, porque en la ley está establecido el que se puede llevar a cabo este tipo de transporte. Como en todo hay quienes quisieran que se mantuviese el transporte de doble remolque, las grandes empresas, las grandes distribuidoras de productos por su costo, ellos plantean no sólo que es peligroso, que esto no se permite, por ejemplo, en Estados Unidos, sino que además en vez de contratar a un operario o dos, se tendrían que contratar a cuatro, si fuese sólo un remolque a un operario. Entonces, estoy enterado de todo. ¿Qué les digo? Los van a recibir en gobernación, he dado esa instrucción a la licenciada Olga Sánchez Cordero, los va a recibir. Para atenderlos en todos sus planteamientos, se les va a escuchar, vamos a buscar la solución, que recuerden que ahora el gobierno es libre, que no está sometido a ningún grupo de interés creado, que el gobierno está encargado y tiene la encomienda de hacer justicia, que nos tengan confianza. Sé que andan dirigentes, además esto ayuda, que está dirigiendo este movimiento un legislador federal, que tenga confianza, este legislador, vamos nosotros a actuar. Además, si él es legislador y se requiere una modificación legal, él tiene la facultad para proponer una iniciativa, en fin, se puede con el diálogo buscar un acuerdo. Lo que les pediría es que no se afecte a terceros, se los pido así, de manera muy fraterna. También son libres, ojalá y me hagan caso, porque eso es lo mejor. Además, ya desde ahora pueden ir al despacho de la licenciada Olga Sánchez Cordero y ella los va a atender desde ahora. Y hay disposición al diálogo, van a ser atendidos y de esta manera también ayudan mucho a los ciudadanos, porque hay muchos que se enojan con estas movilizaciones, que no se echen encima a ciertos sectores o a ciertas personas, sino que no se dé motivo a eso, hay la posibilidad de dialogar y de solucionar problemas, diálogo con compromiso, no nada más para salir del paso. Segunda pregunta, presidente. Respecto al programa, al plan presentado por hoy contra las adicciones, la pregunta sería respecto a lo que se confisca, se confisque en el tema del narcotráfico, como ha estado sucediendo, que se ha incluso subastado. ¿Se tiene contemplado algún porcentaje concreto de estas confiscaciones que se estén haciendo, que se vayan a hacer para poder ser destinados a este programa? ¿Cuál sería el porcentaje concretamente, tanto en bienes como en recursos económicos? Gracias. Miren, estos programas que son prioritarios no van a tener dificultad para utilizar presupuesto, sin seguridad humana profunda, sin seguridad. Además, en las autoridades no van a tener una propiedad para estudiar, etcétera, en los Tenemos que estar en esta autoridad, sin seguridad, no van a tener una autoridad que necesitar una autoridad y en medio de la autoridad o ajeda, en medio de la autoridad, en medio de las autoridades han sido identificados, cuerpos no identificados. Yo he dado instrucciones que en estos casos todo el apoyo, todos los recursos que se requieran, no hay límite para esto. ¿De dónde va a salir? Hay presupuesto. Afortunadamente nos ha ido bien, las finanzas están sanas y además tenemos el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que eso nos va a permitir contar con recursos adicionales. Por cierto, antes de que termine la semana vamos a anunciar una subasta de embarcaciones, aviones, residencias y numerario, es decir, dólares, para lo mismo, para lo que se requiera. Vamos a hacer otra subasta la semana que viene, pero se va a anunciar esta semana y estamos pidiéndole a la Fiscalía General que también lleve a cabo los procesos para finiquitar expedientes, y se va a seguir antes, no es лишь pausa, pero México también se 멈andarte siga la Abن Oakland-Lamche, pero siempre sobre cuentas en este momento vamos a evaluar con una subasta de interesados. porque es parte de lo mismo, va uno a Oaxaca y en todos los pueblos están las bandas de música y las escuelas, es un laboratorio cultural y niñitas, niñitos de cinco o seis años con el saxofón y con muchas limitaciones tienen sus instrumentos. Bueno, pues ya decidimos que una parte de lo confiscado lo va a entregar el instituto para devolverle al pueblo lo robado, devolver al pueblo lo robado, que además me gustó mucho porque ya, hago un paréntesis, ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ya va al Senado, ojalá también ya se apruebe lo del instituto, pero ahí cierro paréntesis para comentarles de que una parte de fondos se va a destinar a la compra de instrumentos musicales para niños en Oaxaca, en Guerrero, porque es lo mismo. O sea, imagínense lo sano que es el que vayan a ensayar para participar en una banda de playa con el rato de música, a lo mejor son como los equipos de niños para el fútbol, la natación, todos los deportes. Hoy, por cierto, no se vayan a perder el juego, si tienen tiempo, pero ya se está viendo todo eso. Ya vamos a dejarle así mañana, mañana tú, porque ya llevas tres días, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto? No. Ah, bueno, tú eres primero mañana. Mañana es lo de Culiacán. ¿Para hoy? No. Marcha o miércoles. Negrito, negrito. No. 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 No.